Aquí está el asunto. Es cierto que hay que enseñarles la diferencia entre el bien y el mal. Pero a mí me parece que a veces lo que te venden por bueno es lo malo y viceversa. Porque yo no sé si es mejor ayudar a cruzar a una anciana que patearle la puerta a un tano. No sé, no digo lo contrario, porque no empiecen a llamar a vos. La anciana que está. No, pero yo sé de lo que hablo, ¿eh? Sí. Yo sé de lo que hablo. Y lo hemos hablado tantas veces aquí bajo otras formas. Por ejemplo, aquel viejo cuentito de los chicos del aula. Los que se sientan adelante y los que se sientan atrás. A mí siempre me dijeron que los buenos se sentaban adelante y levantaban la mano y borraban los pizarrones. Y eran complacientes con los maestros. Y que los malos se sentaban atrás y en cierto modo no complacían a los maestros. Y con el tiempo me di cuenta que era exactamente al revés. Que los que se sentaban adelante fueron con el tiempo canallas. Mejor dicho, lo habían sido siempre. Y los que se sentaban atrás eran los buenos. Y que a la hora de pedir algo y de pedir que alguien se jugara por uno, se iban a jugar los de atrás y no los de adelante. Y que en los momentos en donde había que sacar algo al bolsillo para jugarlo a una sola baraja, lo que ponían eran los de atrás y no los de adelante. Entonces, una tarde comprendí una de las poquísimas cosas que he comprendido en mi vida. Que lo bueno era lo de atrás y los malos lo de adelante. Y que una de las maldades que cometían los malos de adelante era precisamente hacer creer que ellos eran los buenos. Me di cuenta que esto servía para muchos órdenes de la vida. En que los malos tenían un alma formidable. A saber, disfrazarse de buenos. De modo que a la hora de enseñarle la diferencia entre el bien y el mal al chico, que hay que tener cuidado con los ejemplos. Porque si usted se equivoca, por ahí el tipo va a ser malo creyendo que eso es el bueno. Y no sé. Y no sé. Por las dudas, enséñele a su hijo que algo hay de bueno en sentarse atrás en el colegio. Que algo hay de bueno en no levantar la mano, si es que sabe. Que algo hay de bueno en no borrar los pizarrones. Y que algo misterioso hay de bueno en encajarle una buena patada a la persiana del Tano Don José. Yo no sé qué es lo que hay de bueno en eso. Sé misteriosamente, sospecho que algo hay de bueno. No lo sé. No lo sé porque no conozco los propósitos del universo. Pero sé, de eso estoy seguro, que encajarle una patada a la cortina metálica del almacenero ayuda a cumplir los misteriosos propósitos del universo. Y borrar el pizarrón, por el contrario, no ayuda a cumplir los propósitos del universo. Lo que no sé es cuáles son esos propósitos. Pero no me pidan que sepa tanto. Dedicado a todos los niños que se sientan en los bancos de atrás y que cruzan la calle sin permiso de sus padres, pues este tema...